Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy estoy aquí en un nuevo vídeo porque hacía muchísimo tiempo de que yo no hacía un maquillaje así que hoy vamos a hacer un maquillaje muy guay, solo utilizando sombras de ojos vamos a hacer un eyeliner pero sin utilizar lo que viene siendo como siempre nos venden en las tiendas esto de aquí, ¿por qué? porque nuestro ojo es un mundo cada ojo es diferente y muchas veces cuando nos hacemos uno de estos abrimos el ojo y no existe el eyeliner por eso os voy a enseñar a hacerlo con el truco de las sombras de ojos para que podáis hacerle la forma que queráis si te quieres quedar a ver el vídeo de Get Ready With Me con estas sombras de ojos tan bonitas, mirad el highlight que tengo por aquí, quedaos en el vídeo y empezamos Vale chicos, lo primero que hago yo siempre al maquillarme es corregir imperfecciones de todo el rostro siempre empiezo por las ojeras, por los párpados móviles y luego voy corrigiendo también las aletas de la nariz porque las solemos tener un poquito más rojas y después con el mismo corrector vamos a jugar también a sacar puntos de luz con él por ejemplo un poquito en las mejillas en la nariz, en el mentón en la frente y también en la mandíbula para que parezca un poquito más ancha ahora con este graso de color marrón y con otro pincel sintético vamos a marcar los pómulos y los vamos a difundir hacia arriba también vamos a poner oscuro por la frente como siempre por la nariz y por la mandíbula con este efecto lo que queremos conseguir es profundidad en todo el rostro y de esta manera lo podemos modelar aseguraos que todo lo que convertís en una línea después pasa a ser una difuminación porque lo que queremos conseguir con esto es un efecto óptico no que se nos vean rayotes por la cara así que tómate tu tiempo porque el secreto para hacer un maquillaje muy bonito y muy contorneado es hacer bien la difuminación del contorno después de esto yo utilizo una base de maquillaje líquida esta que estoy utilizando ahora es de Mina Spain me funciona súper bien porque tiene mucha cobertura es HD lo que te permite si no lo deseas es no polvorear luego tu maquillaje yo con esta base de maquillaje no me pongo polvos translúcidos y la verdad es que me va muy bien este producto que me estoy echando es un spray fijador que también es de Mina Spain y te deja un acabado muy bonito continuando con el rostro voy a coger ahora esta paleta de Kat Von D que me va súper bien es la más favorita que tengo de todas y me voy a pasar el clarito por las zonas donde hemos puesto antes claro y en el oscuro voy a coger una brocha un poquito más chiquitita y voy a contornear bien todo lo oscuro con el color oscuro que le toca después tengo esta paleta de Morphe que me encanta tiene un montón de colores y es muy barata y lo que voy a hacer en el párpado móvil es rellenarlo con el color base después voy a coger dos colores de la misma gama un poquito más oscuros para ponerlo en el lateral del extremo del ojo y lo vamos a ir difuminando con una lengua de gato un poquito más pequeñita vamos a coger los mismos colores teja y vamos a unir la sombra que hemos creado con la parte de abajo del ojo hacia afuera os voy a dar un truco cuando cogemos una gama de colores tenemos que ir de clarito a oscuro y siempre de grande a pequeño por eso lo que estoy haciendo es coger de la misma gama los mismos colores y dándole cada vez más intensidad al extremo del ojo ahora con un pincel plano vamos a coger un lápiz graso y vamos a aplicar el color oscuro en el lagrimal extremo creando un eyeliner difuminado poco a poco esto tiene que ser muy poco a poco y adecuándolo a tu ojo también podemos poner un poquito de oscuro con el mismo lápiz graso y después con el pincel difuminarlo la técnica ideal es que vayáis aplicando producto y luego lo vayáis difuminando tómate tu tiempo porque esto tiene bastante trabajo y nunca nunca trazar el eyeliner de fuera del ojo hacia dentro del ojo sino de ojo hacia el extremo para que quede bien la difuminación siempre el mismo movimiento hacia afuera poco a poco le tenemos que ir dando más intensidad y después con una lengua de gato un poquito más grande cogemos sombra de ojos negra esta que tengo de morfe y lo que vamos a hacer es reformar y dar intensidad al ojo de la misma manera que has puesto el producto de antes sigo diciendo esto no es fácil hay que ir súper poco a poco hay que aplicar producto y luego difuminarlo hacia el exterior ahora con una lengua de gato limpia y un poquito más grande vamos a difuminar los contornos que hemos creado del eyeliner siempre siempre hacia afuera no lo hagáis de la otra manera porque os va a quedar fatal y si queréis hacer el eyeliner un poquito más largo hasta nuestro lagrimal interior lo podéis hacer también dejando a un lado de los ojos vamos a empezar con las cejas yo para eso siempre cojo un pincel muy plano y cojo sombra negra y la mezclo con la marrón a mí no me gusta mucho maquillarme las cejas en exceso así que lo que hago es coger un gubillón y peinarme todas las cejas para difuminarlo primero uno y después la otra una cosa que me chifla y ahora no me pongo mucho en invierno porque mira pero en verano me pongo muchísimo muchísimo colorete mucha rubor y esta paleta que tengo aquí también es de Morphe y voy a seleccionar el color del centro ya estáis viendo que es el que más utilizo y me lo voy a poner sonriendo en las mejillas a toquecitos porque así va a quedar mucho mejor bueno y sigo poniéndome sin parar es que no puedo parar de ponerme colorete joder con el mismo lápiz graso que hemos creado el eyeliner también vamos a marcarnos la línea del agua me encantan las caras que ponemos cuando nos hacemos esta línea y con el mismo pincel que hemos trazado el eyeliner vamos a juntar el párpado móvil con el párpado superior y lo vamos a difuminar para que quede todo muy difuminado vale ahora os voy a decir el truco que tengo para las pestañas para que no nos quede polvo en las pestañas ni maquillaje ni restos solo nos quede negro lo que tenemos que hacer es agachar la mirada y maquillar siempre primero por encima de las pestañas para que no nos quede ningún polvito ni nada y después por debajo como lo hacemos habitualmente como cambia el ojo con un ojo y otro cuando te pones pestañas y por supuesto este es el momento que me encanta y es que vamos a coger un brillito una sombra muy brillante no se cual poner pues me voy a poner esta porque me apetece y lo vamos a poner aplicándolo en el lagrimal pero también lo que me encanta es ponerlo el mismo que me pongo en los ojos siempre me lo acabo poniendo en el arco supraciliar que me encanta ponerlo ahí y también en el pómulo alto donde va el highlighter y mira ya que estamos lo vamos a poner por la nariz por la boca por el mentón por la frente y por todos lados para brillar un montón como una princesa hay gente que le gusta un montón un rostro super mate pero es que a mi me gusta mucho una piel natural brillante y hasta un poquito grasa se ve un poquito más sana y es lo que me gusta a mi porque yo soy una chica con la piel muy seca y no me gusta tenerla siempre mate para los labios y para agrandarlos bueno para dar una sensación un poquito más amplia lo que voy a hacer es coger este pincel graso y marcar primero mi arco de cupido y el labio inferior cuando tengo estas dos partes después las uno con las comisuras de la boca y lo que hago es coger un pincel sintético que me permita arrastrar el producto graso difuminarlo hacia dentro del labio y después puedo maquillarlo del color que yo quiera como este pincel me está dejando un labio muy mate lo que voy a hacer es coger un labial muy brillante porque bueno como todo el maquillaje ha sido brillante y glow una piel glow el labial también lo voy a coger con brillo y hasta aquí todo el maquillaje mirad que bonito ha quedado pero chica de que peli la verdad es que me ha gustado mucho hacer este maquillaje es de mis favoritos me encanta hacer eyeliner me encanta difuminarlos si vosotros también os vais a hacer un maquillaje así no dudéis en etiquetarme en vuestro maquillaje que yo lo estaré viendo por stories y seguro que lo comparto espero que os haya gustado un montón todo lo que he hecho si este vídeo tiene muchos likes haré muchos más maquillajes y podré hacer un recreando maquillaje de la persona que vosotros queráis así que deja tu comentario y decirme que maquillaje queréis que copie a alguna famosa que yo estaré aquí y lo intentaré os dejo por abajo en el primer link otra plataforma que se llama GameStream en la que estoy muchísimos días jugando y voy a empezar una serie muy guay así que si no te la quieres perder y no te quieres perder nada de mi te dejo por aquí todas las redes sociales y también te dejo en el primer link de la descripción otro vídeo para ti un besito muy fuerte y nos vemos y nos vemos muah